Aislantia, 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 Aislantia. Estamos aquí desde el Parque La Mene entregando 600 nuevos carnets a nuestra militancia de todo lo que es el Barrio Monseñor Rezano, del Territorio 4. Estamos conmemorando de igual manera todos los caídos de nuestro héroe Imágenes. Aislantia, 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 Aislantia. Me siento orgulloso por mi parte por primera vez del 43 PS19 y mi mayor compromiso es seguir fortaleciendo nuestro camino a provenir. Mi compromiso con este cannabis de hoy es seguir luchando por la soberanía de mi país. Mi compromiso es trabajar por la revolución popular sandinista, ahora que soy militante. Seguirle sirviendo a nuestro pueblo con la responsabilidad que nos caracteriza como personas sandinistas. Hacer las cosas con amor en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, seguir sirviendo, apoyando. Bueno, la lucha es ahora con nuestros militantes un compromiso. Tenemos que estar ahí constantes, constantes, con nuestro gobierno, con nuestro pueblo, visitando a la familia, visitando a los militantes para que lleguemos hasta la victoria, hasta el fin.